¡Suscríbete! Este adorable animal, fijaos que bello, es así, visto así, en quieto, en 2D, es bonito, se llama como mi hermana, además, y en latín es abemus con V y sin H, cacam, abemus cacam, se llama en latín, tiene el poder, el superpoder diría yo, de hacer mucho el amor y hacer caca cada 10 minutos, como mi hermana también, según me cuentan. Y claro, esta es una combinación muy peligrosa, es más, en Barcelona ya están rodando guerra mundial P, ahí vemos el monumento a Colón, Ada Colau sustituye a Brad Pitt y cambian los zombies por pájaros con el culo suelto, esto está pasando ahora mismo, pero Ada ha tenido una idea, ha hecho pling, ¿cuál es la idea? Dar a las palomas, métodos anticonceptivos, no serían estos, lo digo por si alguno está pensando en esto, aunque molaría mucho, máximo contacto, suavidad y esto es para que lo lea el paloma, no entienden ellas, con esta idea, Ada Colau prevé reducir el número de palomas en un 80%, ojo a esto que es increíble, un 80% en 5 años, intentaron exactamente lo mismo con los Puyol, pero no les funcionó, repartieron allí y empezaron a salir, y resultaron ser pájaros también, ¿no? Bueno, el tema de las aves urbanitas es una verdadera invasión, veamos este ejemplo, este señor se llama Jordi, fue a Plaza Cataluña y dijo pitas, pitas, y luego pasó esto, ¿vale? El tío se tuvo que atrincherar, yo no sé si la solución de los anticonceptivos era muy efectiva, porque además tratándose de Cataluña se podía probar con otras cosas que pasan por allí, por ejemplo, ponerles un peaje de entrada a Barcelona, ¿vale? Tienes tarjetas manual y paloma, ¿vale? Tiene que pasar por aquí y pagar por el garraf para entrar a Barcelona. O a lo mejor se puede llegar también a un acuerdo con las palomas y darles un lugar para hacer sus cosas, que las pobres están desubicadas, ¿no? En los valles de Barcelona pasa que no sabes si entrar al de chico o al de chica, no sabes muy bien, por ejemplo, lo haces así, ¿ves? Chico, chica, paloma, ahí lo tienes. El de paloma es unisex, que ellas son muy liberales, ¿eh? También te digo, no van a estar compartiendo ahora. O sea, la plaga de las ratas del aire, como las llaman algunos, bueno, hasta se está politizando un poco, ¿eh? Ya existen hasta las palomas independentistas, ¿vale? Que son aquellas que viven en Barcelona, pero van a cagar a España, quiero decir, o sea... Hacen ese trayecto para... Bueno, este asunto es muy serio, así que esperemos que tenga solución, porque lo cierto es que hay un misterio en el mundo palomil, y es que yo no sé estos animales, ¿sabéis si las palomas comen kebabs? O sea... Sí, fíjate, aquí esta señora le está dando kebabs. No, lo digo porque a lo mejor es que la dieta es tan pesada que las palomas están comiendo kebabs, no nos lo están diciendo, porque luego tú llegas y te encuentras esto, y dices... Y la señora está como sorprendida diciendo, pero esto es una paloma solo, quiero decir... En fin, esto era un forca y ahora es un forcaca directamente, ¿vale? Que suerte con lo de las palomas y no miréis al cielo esta noche y que os puede caer un kebab, ¿eh? Queridos amigos, no miréis al cielo esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!